Lateral de Valdés, Barrio que quiere, la cabecea, la saca el rulo martel y la vuelven a meter al área Eguino de cabeza, Rojas que no podía, la contra que se arma para Duc Acá viene Duc, acá viene Duc, se le abren a Duc, escapa al 9, le va a pegar, viene Duc ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Bolivia! Uno de los pibes, el pibe Duc, 14 minutos, entró para la victoria, lo gana el equipo de Valdivieso 1 a 0 ante Paraguay, en la casa del defensor del Chaco, Duc La revancha que tomó el 9, que vean, toma la pelota unos 20 metros en campo de Bolivia Empieza a conducir, Zamudio resbala y él tiene un espacio para armar el tiro No sobraron las situaciones de Bolivia de cara al arco de Paraguay Tampoco los tiros al arco del equipo del altiplano Pero Duc, condujo cerca de 50 metros la pelota, cuando vio el claro, no dudó, derechazo fuerte, mano izquierda del arquero, palo y adentro Y el que anteriormente había sido perjudicado por un pésimo fallo del árbitro Argote A no darle un tiro libre con expulsión del rival, se toma la revancha Y viene el escano, y pasa Valdés al área, córner A pie firme, Martelli la tira al tiro de esquina Qué bueno se va a poner el partido El equipo de Ramón que cae en su casa Está Romero Torner para Paraguay, vaca arriba, falla el arquero, anda dudando Otra vez la mete, vaca que no puede, el arquero a contramano, el arquero rebote Gol Lescano Gol Paraguay, Lescano una y mil veces Manoteó la pelota vaca que nunca la encontró Lescano sí Minuto 16 Partido abierto, uno a uno Pobre vaca salió A pasear En el área de Bolivia A perseguir A una pelota que se le negaba Cabezazo de Da Silva Arremete Valdés Y la empuja a Lescano Ahí Da Silva, ahí el arquero Ahí Valdés, ahí Lescano Pero claro, todo se había iniciado en una muy mala salida de un arquero que Jugó al volei un par de veces Y terminó enredado en sus propios errores Qué poco le duró a Bolivia la ventaja Qué poco pudo usufructuar el equipo de Valdivieso Esa notable corrida de Duke Con la pelota por arriba Con el empuje Con el desorden Que provocó Paraguay a la hora de buscar la pelota Está en un a uno Aparece González en el partido La toca al medio para Rojas La levanta Romero Se la queda el arquero Vaca Está el agarro fuerte Dice Vaca La voy a apretar La voy a acariciar Me voy a migar con ella Las veces Qué dudón ese Gol paraguayo En el primer envío Martín Él ya después termina volviendo desesperado al arco De espalda a la cancha A la pelota Un poco ortodoxa esa maniobra Bueno, queda mal parado Después Los paraguayos cargaron con todo Varios rebotes Y Descano empató Mándenle un mensaje a la producción de Planeta Métanla en las burradas ¿Por qué no? Balón para el 10 González Derli Mano a mano Pie a pie Capó sacó El centro Gol Barrios Gol De Paraguay Apareció el equipo de Ramón Gran centro para Barrios Como en su barrio Cabeza ahí adentro 19 Arriba el equipo Guaraní 2 por 1 Bueno El cuchillo que tiene Paraguay sobre la derecha Derli González Un gran centro Desde la derecha No ganó el fondo Pero sacó Ese medio metro que necesitaba Para que el centro saliera limpio Fuerte Fuerte Combado Preciso Lucas Barrios Después hizo el resto Con la frente Dijo que sí Que Paraguay lo dio vuelta Que Ramón puede descargarse Y ahora sí Pensar en la fiesta que prometió Está ganando Paraguay Después de pasarla mal en el arranque Cuando perdía 1 a 0 Qué karma El defensor es del Chaco Para Bolivia Se había entusiasmado Y ahora la pierde O no Gana Gana Y sale Flores Ya estaremos con otros resultados Uruguay que le saca 2 de diferencia A Chile Pereira No El gol de Palito Pereira Cabeza a Cavani Vean Muslera del arco Cavani peina Pereira con la cabeza Sí Aprovechándose de la poca estatura Que tiene Chile En el fondo Uruguay abusó de esto Con Cavani Con Pereira La Celeste Suma de a 3 Y mirá vos Chile En esta doble jornada Termina Flaqueando Y ahora la pelota Le llega a Pérez Hernán Se pone de diestro En fila Toca y pasa Muy rápido Viene Pérez Qué linda acción Pérez De borda Engancha Centro de Pérez A las manos de Vaca Para seguir Interesante Los movimientos del 17 Coincido Reafirmo Suscribo lo que marca la Vecchia De lo mejor en Paraguay Después de Después de El segundo tiempo El segundo tanto A ver Bolivia en esta Hay que meterla a la olla Hay que meterla Que está guino Métala Que está guino Métala Genio Bueno Bueno es córner Pero ahora le da la posibilidad A Paraguay A bajar con todos sus hombres A protegerse mejor Vamos a ver la última Del partido Seguramente Porque no creo Que vayamos hasta el 49 Saavedra Que exigía el córner Llegó Licio con el centro Centeno está Vino la pelota No pudo guino Voyando de frente Le va a pegar Flores El arquero Lo sacó Silva La última pelota Que le quedó a Jorge Flores La sacó el arquero Tiempo cumplido casi La pelota para Chumacero Pone Chumacero Mete Chumacero Señoras y señores José Argote Con una situación En ataque para Bolivia Cuando le iba a pegar A la pelota A Beizaga Pitó el final Del juego En Paraguay En el Defensores Del Chaco Dos para el equipo De Ramón Uno para Bolivia Crece el equipo De Ramón Que sale de la mala Y todo pasó En cinco minutos A los 15 A los 17 Lescano A los 20 Barrios La bronca De Valdivieso La satisfacción De Ramón Díaz Sobre todo Por el resultado Y por un segundo tiempo Un poco más Energético De un Paraguay Que termina Abrochando Tres puntos Fundamentales Cuando se le había Complicado la historia Cuando estaba Perdiendo un a cero Y cuando la impaciencia De su gente Se iba a hacer sentir Allí Duke Autor del único gol De Bolivia Le duró poco Al equipo De Valdivieso De Valdivieso De Valdivieso De Valdivieso